Y ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y queremos repetir nuestras redes sociales para las personas que a lo mejor se quieren poner en contacto con nosotros. Bueno, pues Pepito, tú tienes dos redes sociales, tienes varias, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mira, es Pepe Barbosa, me encuentran, es mi página de Facebook, muchísimas gracias a las que se hacen presente y luego está mi Twitter, es Pepe Barbosa 44, es mi Twitter, o sea, mi pajarito. Y también tengo mi Instagram, que es Pepino Moretonio, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, hablando de, antes de que des el tuyo, fíjate, hablando de eso, de que hay personas que me hacen presente, muchísimas gracias. Para Vanechita Hermosa Méndez, buenos días, manda saludos por favor a mi cuñada Alba Ríos y un beso malvado a Viraldi Gutiérrez, que andan bien malos de la gripa. Mándame saluditos y un besote malvado a mi Dios, a mi Dios los bendiga, felicidades por su programa. También saludos a Flor Vela y un beso malvado. Saludos a Jonathan Fierro, que los estamos viendo. Nos están viendo en este momento, claro que sí. Saluditos. ¿Cuál es la tuya, mi hija? La mía es... ¿Cuál es tu Facebook? Ah, la mía. ¿Tu red social? ¿Está? Es que él siempre lo hizo a la cámara, ¿verdad? Pues es esa. ¿Cuál es tu cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook es Ale Durán, Durán con acento en la A y ya nos ponemos en contacto y está apareciendo en estos momentos en su pantalla. Y también quiero agradecer a las personas que se hacen presente. Y bueno, un saludo para Carlos Leal, para David Gregorio Vallejo Luna. Saluditos. Bueno, pues un beso para... ¿Quién me lo pide? Ay, por favor. ¿Quién me lo pide? Saturday night and pretty baby